hola hola chavales que tal aquí estamos con antoñito nuevo y bueno os vengo a contar una cosa muy importante hoy me la voy a jugar sí señor hoy me la voy a jugar hoy voy a ir a hacer el batman sí o sí si me pillan me han pillado si me ponen multa o me la han puesto y no va a pagar pero ya te digo chavales hoy me la juego estoy a tope de power vale o sea que hoy voy a intentar hacer el patrón vale voy a grabar desde cuando salga de casa hasta cuando llega al destino vale voy a empezar salir de casa pin pin grabó no chavales aquí tal vale y os voy a demostrar que lo he intentado por lo menos vale pero espero espero ojalá por favor que hoy me salga el batman ojalá no prometo nada pero lo intentaré de todas maneras vale chavales espero que tengáis paciencia subir el batman si dios quiera que lo haga lo subiré por la noche a las 10 vale o sea que bueno espero que tengáis un poco de paciencia rezar para que lo pueda hacer y que me pongan multa y que tampoco me plaquen vale muchas gracias chavales y ojalá que tenga suerte esta tarde la próxima